Vamos a ver, aquí, para hacerte una analogía del caso, por ejemplo, esto me recuerda mucho a mi infancia, porque en mi infancia yo, por ejemplo, en el patio no le apuntaba un baúl, pero era el dueño del balón. Y eso me ponía en una posición mejor que la de los dos jugones de la clase, que lo hacían todo muy bien, todo correctamente, pero yo tenía de mi lado a unos cuantos en el colegio, por ser el delegado y de varios entramados en el instituto, pues los tenía de mi lado y me daban las palmeditas en la espalda. ¿Y qué pasa al final? Que ellos jugaban muy bien, muy legalmente, no había negligencias, pero al final lo que hacía era quedarme yo con el balón, que es lo que va a pasar en esta situación, aquí va a mandar mi polla y me voy a quedar con el balón.